El departamento de policía de Seaside está buscando a Isaia Hudson, acusado de disparar un arma varias veces contra un vehículo estacionado en el mercado de Seaside en el 1098 de la calle Broadway. Por fortuna, nadie resultó herido por los disparos. Se pide a la gente que pueda tener información, que se ponga en contacto con la policía si conoce el paradero de Hudson.